Sí, yo pienso que es algo grande, es algo único también estar acá en este club que siempre quiere ganar algo y esperamos que otra vez podamos ganarla. ¿Qué te ha parecido a ti la camiseta? Bueno, nunca habías llevado nada parecido porque es la primera vez que unos dragones aparecen en una camiseta de fútbol, les decía Xavi, es rompedora, claro que lo es. Sí, es linda, es linda. Primero porque tiene este escudo que es grande y esperamos que también podamos usarla con mucho orgullo y con muchas ganas también. Esta no viene en el guión, pero me lo salto. Cuéntale a todo el mundo cómo han sido estas primeras semanas en el Real Madrid. ¿Qué has visto? No, es un club de otro mundo, es un club único y yo poco a poco voy a estar al lado de grandes estrellas siempre es algo único y espero que pueda ir poco a poco mejor.